de toda la región del nordeste y nosotros continuando con más el chisme no es bueno pero entretiene hay mucha gente que vive de eso le encanta el chisme algunos se desprenden se le va el pestillo de la boca y hablan de más y es por eso que nuestro amigo como que dice toño jari 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 ramírez ha pedido disculpas wilson sue cuéntame villa dice jari ramírez ustedes recuerdan que harry le dijo a wilson sue que vendía visa americana pero mediante un comunicado el presentador de televisión se disculpó con el productor de directo al show wilson sue por haber dicho esas afirmación diciendo que no puede entrar a los eeuu en una situación que una declaración que resultó ser falsa dice en el comunicado wilson te ofrezco mis más sinceras disculpas por referirme a un tema del cual reitero lamento profundamente el dolor que has y que mis palabras pudieron causarte y a tus allegados por lo que entiendo tu reacción sin embargo tengo la información ya pues de hace unos momentitos de que jari ramírez rechazó bueno wilson quiero decir perdón wilson rechazó esa declaración dice en una publicación en instagram al señor jari ramírez hago pública la situación la citación además de hacerla de manera formal vía algo así y como manda la ley por dos lazos por dos razones uno la difamación de delito grave internacional hecha a mi persona así como no haber pagado nunca un peso a tele micro que empresa la pues a la que estuvo laborando sin explicar razones insinuando de manera directa que fue por falta de pago o dejando alguna deuda fue por estas mismas vías de redes y televisión abierta que el señor ramírez tuvo el valor de hacer la acusación luego dice pues para que no se repita lo mismo de la semana pasada con el primer alguacil este segundo acto de citación se lo entregarán mañana jueves 21 de febrero a las 10 de la mañana y si no quieres recibir bueno dice que amén que igual lo depositarán por domicilio desconocido la fecha será el 12 de marzo que decirle señores miren nosotros decíamos en la pasada semana que wilson suede sin lugar a dudas viene siendo uno de los comunicadores más talentoso que tenga la república dominicana sin embargo yo difiero de él en el asunto que él haya decidido irse por la tangente sea por la más fácil que es sonar en base de cosas que para mí les resta muchísimo una carrera tan brillante como la que ha tenido este muchacho con tanto talento esto de citación recuerdan ustedes que tiene un show con con ronny jiménez también un caso que al fin uno nunca sabe qué tan real es y lo penoso de todo esto es que la justicia se preste para este tipo de relajos recuerdan ustedes que el caso de ronny jiménez que yo te voy a meter preso que yo tengo pruebas que esto que al fin y al cabo todo resultó en ser un show y si no es así díganme en qué ha parado el caso díganme si ronny está preso díganme si ronny lo han citado el mismo que no ha dicho nada del caso él es que ha demostrado que es un show ahora con este asunto de harry ramírez nosotros entendemos que harry viene siendo pionero en la farándula y yo de verdad de verdad de verdad no recuerdo ver a harry nunca metido en asuntos como este ese día no sé qué fue por dónde fue que le dio wilson que lo puyó tanto que se le fue el pestillo de la boca porque cuando una persona está irritada realmente se le nota en la forma de hablar y ese ese día harry se veía harry se veía vuelto loco realmente contra wilson suete y soy de los que entiendo que mi amigo wilson tiene todo el material para razonar por lo que él es productor comunicador un tipo talento con un talento increíble que goza muchísimo del cariño del pueblo y es penoso que wilson cada vez que suena con este con esta vaina que que va a demandar que esto que difamación no bros no bros dejar eso a focus y demás necesitamos gente como tú bueno en la comunicación que tienen esa mente brillante para producir no para estar haciendo show ni circo usted tiene la pelota para conseguir lo vivo como van creando contenido bacano como lo que tú ha hecho siempre suerte el chisme suerte esa vaina es cuando como dice sitio no más palabras claro no creo que él debe decir desde el teso chisme deja eso entonces esto chisme de plumería y de vaina que entiende son cosas que yo sé que ellos tratan de confundir al público con esto y realmente no se ve bien no sé si harry estaba molesto realmente en esa ocasión era parte de un show mediático o sea que también hay gente que aunque nunca han estado en la farándula a ese extremo hay gente que se atreven y lo hacen porque se computan entiende vamos vamos a reaccionar de una manera diferente para que el pueblo no coja la película y pasa esto como tú dices wilson suerte ya tiene problemas con con que ha tenido problemas con varias personas pero lo que me han sonado crony jiménez que está batidísimo hasta ahora muerto de padre y cuídate ron y nadie atentí tanto el mundo está viendo los ossobrosos y ahora con esta estrella de la comunicación como lo de harry ramir y hay que hay que ver entonces el desenlace realmente pero son cosas que creo que ya está tan tan cansando en la farándula dominicana con ese tipo de contenido de de tú me dice yo te digo del del muevo del chisme es tienen que ser algo ya diferente la gente tiene que ponerse más creativo a gran hay pobre al pobre asesino de miguel breton lo tienen por todo lado llamándolo porque no hay contenido me entiende y si eso lo que está sonando hay que jalarlo dijo que la última entrevista quedaba en el capricornio ahorita lo vemos en telemicro y ahorita lo vemos en jessica porque así aquí a quisiera no se ha perdido el contenido por los capitaleños perdido el norte con el contenido los capitaleños estuve como la paloma y para que tú le pude tú le tiró un main y esos son ellos arropan ese maíz como la paloma así están en la capital en la capital tiene un contenido y todo esto le caen arriba todo quieren hacer lo mismo